¿Qué es lo que es mi gente? Tengo aquí un nuevo video, va aquí en la planta. Una plantita nueva que tenemos aquí para darle para arriba. ¿El primer video del año? No, bulto. Son como las seis y media, ya está tarde. Está tarde, ya sí. Están creciendo y esto. Esa yo creo que la damos vuelta para mañana, para ver con cual la llamo. Tenemos otra aquí, chiquita, una negra, una guerrillera. Eso no anden en eso, loco. Ya vamos para caer a romper, pero... Estaba un poco tarde y esto. Pero... Venimos con su tío para subir a continuidad a ustedes todos los días ahora. Pero mañana vamos a ir con su tío durísimo, de guiso, lajeando, ¿tú sabes? Le gáncele. A dos plantas, allí tenemos uno, allí un menor allá volando uno, ustedes saben, en 30. Riffon, agárrame ahí. Ahí está Bucín, volando, lo que es lo que. Ya usted sabe. Activo. Ya tú sabes. Mira Bucín, ahí volando los chichillos. Dale Bucín, ni se ve. ¿Con la media luna? El bien. Parece como que la tuya no se mete en un zinc. Bájale y me doy la una de estas dos si tú quieres. Bájala. Bájala, bájala. Deja que el Riffon, que la va lo bajando de ahí para que yo venga. Se no se ve, ley. Si tú quieres. Ah, mira, mira, Junior, donde viene allí con nosotros. ¿Con los que? Eh? Ahí sí que le está. Ahí sí que le está. Ahí sí que le está. Ah, pero ahí donde está. Sí, toma. Ya ustedes saben, mi gente, la vamos a bajar ahora. Bajando la planta, mi gente. Ustedes saben, para la Riffon, con una media luna que hay por ahí. Vamos a ver si se ve la planta. Mírenla allá, de lo lejos que están, ni se ven, porque están demasiado lejos. Mírenla allá. La dos, la de nosotros, la de arriba. La otra, la de abajo. Están demasiado lejos, mi gente. Muy lejos. Lejos de nosotros. Están lajeando como 15 quinas ellos, como 15 cuadras, loco. Tienen casi todo el libro arriba. Pero nada, vamos a ver qué es lo que es con el valor. Estamos casi involucrados. Ah, pero tú no estás metiendo y de todo. Yo pensé que le doy una pie para volar a la otra, era. Están demasiado lejos. No se ven mucho, loco. Se ven dos punticos, eh. Dos punticos que se ven, loco. Por lo lejos que están. Están enredados, mi gente. Sí, ya yo la vi. Están enredados y por lo lejos. Lejísimo. Y si le estás riendo más, hilo, mi gente. Yo lo que, lo que lajeo, lajeo, lajeo. Están lejos, eh, rifón, eh. Están lejísimos. Ya, la quemó, mi gente. Ya se quemó, ya. Va la primera. Sí, ya quemamos. Y eso, ¿qué es lo que? ¿Dónde tiene la ropa de trabajador? Mi gente, ya quemó uno, el menor, ya. ¿Ya va ando, ya? Sí, pero te quemó una, ya. Este no me la agarro y ya quemó una. Dos bultos. Vean que hay que darme la gente. Y eso, ¿qué? No hacemos otro lío porque ya está, nos está muereciendo. ¿Qué? 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 Te voy a enseñar la planta ya, Nico? ¿Qué? Mira esa, que vamos a subir directo con esa. No bulto la planta. El candado. Perdí, hoy es uno de los menores que venía en puente. Ya está la primera, ¿qué más, mi gente? Ya ustedes saben, no bulto. El hilo se ha entredado un poco. Mañana, de mañana pa'lante, vamos a estar haciendo los verdaderos videos, mi gente. Encima de las azoteas, de los platos, como le digan. De mañana pa'lante. La vamos a dar para el aire, ustedes saben, con esta planta, la verdadera planta. Vamos a subir esta, vamos a bajar esta ahora. No estamos bajando ya, mirenla aquí, ¿qué es lo que? Dale bien, la que quemó uno una vez, la que la quemó una vez, ¿qué es lo que? A ver, hoy o mañana. Activo. Mira, tres, ¿cómo están estas tres juntas allí? Oh. Se fue a una. Ya tú sabes. Tú no se ve, está demasiado lejos, está demasiado lejos eso. Venla aquí, mirenla aquí, mi gente, ¿qué es lo que? Mira, mira, están esas las tres, compañero. No se ve bien. Venla ahí de nosotros, de una para abajo ya. Se llevó a la roja. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ya, no se ve bien, está demasiado lejos, Less. Está demasiado lejos, pero mira, queman una. Quema de esa, queman esa. Mira, te la quiere agarrar, la quiere agarrar a la otra. Mira, la que partió, la que partió, ¿dónde va? No, bulto, la quemaron esa. Ahí la agarró, ahí se le soltó. Se le soltó. Oh. Sua para la casa, sua para la casa, Less. Pas allá por aquí. A ti, vos, con lo que. Véanlo ahí. Ya están bajando, esta. Bajó. Véanla ahí. Bájala, 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 ven. Bájala, 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 bájala. Bájala, bájala, bájala. Hacaba en un toco. Ya tú sabes. Bueno, mi gente, miren la plantita ahí. Esa fue la que quemó, ya ustedes saben, la media luna, azul con negro, que estaba lejísimo. No burto, miren mi gente, miren el Lilo Como se le está poniendo el menor loco Se le está enredando el Lilo, loco Riffon lo está ayudando a desenredar Le vamos a dar para arriba para llevarnos esa, tranquilo Con esa plantica, así como ustedes la ven No burto La planta, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? El David El David activo ¿Qué es lo que es David? Tranquilo, quieto Anda con el guaj ahí ¿Qué pasó? O frío Mi gente, suscríbanse, dejen su like Comentan los videos, compartanlo con sus amigos El niño con una plantica Ahí a cuarta Obulto Desenredando el Lilo Le vamos a dar para arriba ahora Desenredando el Lilo, mi gente Que se le acaba de enredar al busín Mírenlo, mírenlo ustedes mismos Riffon ayudándolo a desenredarlo Todo el Lilo Hola Todo el Lilo, mi gente Miren como que se le ha enredado ¿Qué es el Lilo? O el Lilo, loco Dale banda, dale banda David, ¿qué es lo que? ¿O frío? No, ese es mi sobrino No, ese es mi sobrino, Dylan No, bulto, mi gente Le vamos a dar para arriba Tranquilo que el chichua aquí no se come Si hay que casarte una, se te hace Sí quédate una, se te da también Como sea No, bulto, va David Acuarta oye oye no quiere subir ese bagre yo voy para arriba y tú dices que no no quiere salir de la entrevista después le doy una vela plantita le va a poner más cola a eso, esa cola es para la otra que tenemos, otra con diseño no por eso, no por eso que modó, no te creas así como tú lo ves que modó pero eso es feo, si pero que modó que modó ese bagre así como tú lo ves ese que modó, la otra ahora mismo acaba de partir la buscaron mi gente se quedó en la mata un hilo muy fino en los frenillos mi gente, se quedó agarrada la mata y partió suscríbanse, dejen su like, comenten los videos, compártanlo con sus amigos apoyen el contenido, salen a todos mis niños, salen a la mañana cola buena, y tú enséñales la cola para que ellos vean mi niño cola buena mi gente, moquitero del bueno esa es la de mañana para las ya mañana lo verdadero la geo vamos a hacer con esa mañana ya está muy tarde, son las 6, ya es las 7 casi de mañana para adelante tenemos las azoteas en mi gente, en los platos, haciéndole el biladero la geo no bulto a ti bueno mi gente, la plantita esta esta incómoda de volar, yo no se que es lo que le ha pasado ahí viene hubo una que se le quedo a uno ahí arriba dos hay que dar ahí que es lo que le hace que es lo que le dice a ver corre que hace Braze suelta suelta la suelta 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 tuve que la tuya para mañana ya está muy tarde, ya no hay sol ni nada, se está oscureciendo ya mi niño Están dando brega a volar a la plantita, ¿qué es lo que? Vamos para arriba, mentira, ¿qué es lo que? Que es en su live, mi gente, no lo olviden. ¿Qué es lo que? No, ya está muy tarde también, ¿eh? Nada más hay dos más para adelante, está muy lejos. Hola, esta. Bueno, mi gente, vamos para arriba. Vamos al flow, vamos al flow, vamos al flow, no, ven. Mira, mira, la otra, abajo, abajo, abajo. Vamos, 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 vamos a ponerse la tajera, vamos a ponerse la tajera. Está el flow. Está lejísimo. Vamos. Vamos a ponerse la tajera. Vamos, vamos. Ay, se enredaron mi gente, se enredaron, miren la llave ustedes mismos, miren, se enredaron, se enredaron loco, se quedaron, se quedaron en la mata, en la mata mi gente. Si, la traía pero se quedó en la mata, es que aquella estaba muy bajita. Bueno mi gente, mañana estaremos haciendo los verdaderos videos, respondile algo a la gente, que mañana... ¿Sabes mi gente? Mañana vinimos con contenido nuevo a romper, que lo que es. No, no hubo el video, sigan viendo mi gente, que nosotros vamos a ir a hacer un desastre. Que lo que es mi niño, sigan viendo, sigan viendo, yo te voy a dar...